Y ya estamos charlando, ya estamos al aire, Jorge, porque, claro, queríamos optimizar el tiempo y teníamos al representante de los trabajadores en la Junaza, Jorge Bermúdez, que también es, corregime si me equivoco, secretario de formación sindical de la Federación Uruguaya de la Salud. Tiene gente sindical. Lo que pasa que ya como es histórico dentro de la Federación Uruguaya de la Salud, es que uno ya lo conoce desde hace tanto tiempo que se quedó arraigado con el otro cargo. Claro, en la Secretaría General. Pero bueno, el motivo de la visita... Y con el apodo, ¿no? Bueno, el apodo sí, ¿la conoce todo el mundo? Sí, todo el presidente de la República. Creo que de hecho... Es que creo que todos cuando te vamos a llamar decimos por el apodo primero. En los gráficos, el fogata. Exacto. Yo creo que es más conocido por el apodo que por otra cosa. Pero dicho esto, bueno, hay varios temas para charlar en lo que tiene que ver con la salud en nuestro país, pero hoy particularmente también hubo un paro parcial de los funcionarios de la salud privada. Comencemos por eso, que es lo más actual, pero hay varios temas. Se están reuniendo con los candidatos a la presidencia, porque hay varios temas para conversar con ellos, obviamente, de cara a quién podrá ser el presidente de los uruguayos. También está el tema que asmo sobre el tapete. Jorge, te queremos preguntar sobre el paro y las reivindicaciones del mismo. Bueno, en realidad, tanto el paro como este documento... Tienen un fin común. ...que formalizamos exactamente con los... Lo elaboramos junto con organizaciones de usuarios del sistema de salud. Así como la situación del CASMU y lo que es el plebiscito, tienen parte para nosotros de una misma situación. Siempre tratamos de unir lo general a lo particular, como algunas nos enseñaron y nunca nos olvidemos y siempre nos ha dado resultado. Es decir, hoy la FUSE movilizó, compañero de todo el país, frente al Ministerio de Salud Pública, y el reclamo se basaba en un tema central que es el que este documento trata. La realidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros tenemos una visión de que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que tener una transformación progresista del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que allá por el año 2003, la FUSE, en su 11 congreso en Mercedes, elaboró el planteo inicial de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Luego el Frente Amplio lo tomó en el 2004, lo hizo suyo en la campaña electoral, y en el 2007, en noviembre, se aprobó la ley. Comenzó en el 2008 a funcionar. Hubo todo un proceso en la primera administración del Frente Amplio, donde hubo muchas cosas, y entre ellas, la creación concreta del sistema y el funcionamiento del mismo. Luego, el Frente Amplio, para, según no es tan de entender, creyó que con administrar lo que había alcanzado, nosotros creíamos que no. Y, bueno, yo diría, sin poca modestia, que no nos equivocamos. Por distintos hechos, por distintas situaciones, la crisis del país, la economía en el 2015 sufrió un duro golpe cuando a nivel mundial cayó en los precios de los commodities, y, bueno, hubo que ir resolviendo dónde se ubicaban las cuentas nacionales, ¿verdad? Por lo tanto, pero bueno, en definitiva, no se profundizó el sistema y el sistema comenzó a retroceder. Luego, llegamos a esta actual administración, donde no hubo un solo paso que diera en hacer avanzar el sistema de Nación Integral de Salud. Nosotros le propusimos a la Ministra de Salud Pública en diciembre y en marzo que convoca un diálogo nacional en salud que se concrete un documento común, incluso con las diferencias que puede tener cada uno de los sectores, que eso sea una guía para el presidente que asuma el primero de marzo del año próximo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué respuesta hubo? Bueno, el gobierno entendió que no. A último momento, las instituciones que habían dicho que sí, entendieron que no. El sindicato médico del Uruguay tampoco se sumó y quedamos la FUS y los usuarios. Nosotros elaboramos este documento, siete organizaciones de usuarios y la Federación de Uruguay de Salud. Y sucintamente, ¿qué falló, Jorge? ¿Qué es lo que ustedes reclaman? Nosotros reclamamos muchas cosas. Nosotros vamos al fondo de la cuestión que es la profundización del Sistema Nacional Integral de Salud. ¿Qué significa la profundización? Por ejemplo, que haya una complementación del servicio real entre el sector público y el privado. Seguimos viviendo en una zona del país que es Montevideo donde la Cruz del Papa nuclea en torno a ella miles, decenas de miles de trabajadores de la salud y tecnología. Y hay otras zonas del país que están abandonadas a la buena de Dios del Río Negro hacia arriba, olvidémonos, ¿no? Hay instituciones del norte del país que en vez de complementar con el hospital público que lo tiene a cuatro cuadras, ejemplo, Bella Unión, van a hacer las mamografías a Uruguayana. Y ahora que en Cuaraí se instaló también un aparato de medicina de alta resolución y como no hay una obligación, la institución del interior, de allí, Cremeda, se maneja con el hospital público de Cuaraí. Y sin embargo, tenemos lugares de otros lugares del oeste, del Uruguay, sobre el litoral, donde también hay superposición de servicios. Entonces, eso es un error importante que no ha sido superado y que tiene como fin utilizar la salud como un elemento más de lucro, como un sector más de acumulación de capital. Bueno, eso va en contra de los principios fundadores del Sistema Nacional Integral de Salud. ¿Qué avanzó? Y avanzó el modelo de financiamiento. Nunca las instituciones tuvieron tanto dinero como ahora antes del 2007 cuando en el gobierno de Valle se cayeron como fichas de dominó ocho instituciones de salud, veinte, más de veinte en total de la vuelta de la democracia de la democracia para acá. Era porque había mala gestión, era porque había poco control. Bueno, para eso los tres pilares del sistema, que ambos hay modelo de financiamiento, cambio de modelo de gestión, cambio de modelo de financiamiento. Sí, lo más trascendente debería ser el modelo de atención, porque pasamos horas en coordinar una cita que te la dan para los dos meses siguientes que parece insólito, hablamos del mutualismo, y después la espera también la consulta, te dicen, a las diez de la mañana te atienden diez cuarenta y cinco. Claro, pero además de eso, junto con eso, el cambio de modelo de atención, el no cambio de modelo de atención apunta a la sobrespecialización. Entonces, hoy tenemos una corporación médico-empresarial, médico-empresarial, que hace fortunas imposibles de pagar en el Uruguay, que el propio sistema, el propio sector privado no lo resiste, que es dueño de campos, por ejemplo, soja en el litoral, ganadería extensiva como en la época hermandarias en el norte y en el centro, bueno, propiedades inmobiliarias, vacaciones permanentes en Europa, van a escalar el Himalaya, todo bárbaro. Ahora, sostenido con los aportes del conjunto los uruguayos a través del Fondo Nacional de Salud. Te hago una consulta sobre un ejemplo y un caso que me pareció emblemático en su momento que fue la gestión del Hospital Maciel bajo la tutela del doctor Álvaro Villar. Se había convertido en un centro de referencia y allí lo que hubo fue gestión. E incluso se involucraron los funcionarios. y eso ¿por qué no se puede replicar en otras áreas? Porque yo creo que lo que tiene que haber es voluntad política y lo que no hay es voluntad política. Este gobierno no tiene voluntad política. Pero y ahí estaba el doctor Villar al frente de la gestión. pero con una visión de la salud que incluso ni siquiera es propia solo del Uruguay. La experiencia del doctor Villar del padre del doctor Villar también es una experiencia de una formación académica que no es del Uruguay que es de Cuba donde las concepciones son distintas. Aquí hay un papel clave de la Universidad de la República de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina ahora discutir cuando se habla de la formación del médico. ¿Cuál es el papel del médico? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué está? ¿Está para trabajar para lograr lo que ven que logran médicos con más antigüedad y por lo tanto llenarse los bolsillos de dinero o tienen un papel que darle a la sociedad uruguaya? Por ejemplo hay una discusión ¿por qué no hay especialistas en el interior? ¿por qué no van más médicos al interior? Ah, yo creo que tendría que haber una decisión política como hay en otros países del mundo del mundo capitalista yo no estoy hablando de otra cosa en donde le tienen que devolver a la sociedad lo que la sociedad invirtió en ellos en su capacitación que en el Uruguay es gratuita y por lo tanto tienen que hacer pasantías y cumplir tareas en distintos lugares del país pero además más en el Uruguay que es un país muy pequeño ¿pero qué pasa con eso? ya también para ir redondeando siguiendo el hilo de lo que venís diciendo estamos en campaña electoral son promesas que quedan en las campañas porque están con contactos políticos o propósito de esto además ya nos dirás con quién se reunieron y tenemos dos minutos ¿y qué es lo que sucede? no hay voluntad política pero se promete se los escucha se les dice que sí se les dice tal vez pero bueno veremos después si realmente ganamos lo hacemos a ver lo primero la salud no está en la agenda si nosotros no salíamos con este material no salíamos con la movilización solo en la salud estaba casi la crónica roja que era si el camus cerraba o el camus no cerraba pero la salud como tal no parece normal no parece coherente quiero cambiar la palabra no parece coherente que en un país que en un periodo como el que vivimos atravesó la pandemia del COVID-19 y la venció donde el sistema nacional integrado de salud fue un elemento clave en ese proceso que no se hable de ello en la campaña electoral entonces está claro hay otros temas no los voy a mencionar yo todo el mundo los conoce y después está una campaña electoral que la verdad simplemente lo digo como ciudadano a los que algunos ya tenemos algunas campañas y todas las encima nos deja mucho que decir en general nos quedamos sin tiempo pero había muchas cosas porque la movilización de hoy involucraba algunos otros puntos básicos como por ejemplo vos hablabas del plebiscito ya tendremos tiempo de hablar porque ustedes encuentran que es necesario derogar esta reforma de la seguridad social y votar por el cambio en el plebiscito pero nos quedamos sin tiempo te quiero agradecer mucho Jorge no por favor déjame solicitar una cosa lo que asombra lo que asombra es escuchar en medios de comunicación a políticos sobre todo del partido del partido colorado que encabezaron un gobierno que al uruguay lo hizo quebrar estamos hablando de la crisis del 2002 y no lo hizo quebrar por las tosas lo hizo quebrar por una política vinculada al capital financiero especulativo en un proceso que venía desde el año 94 con la crisis del tequila en México desde el año 99 con la crisis del Zamba en Brasil y después la crisis en Argentina entonces es raro que alguien venga y diga se va a caer el mundo por el plebiscito del sí y cuando ellos dijeron ese país ¿qué pasó? terminamos con un millón de pobres entonces creo que es parte de esa política de ante la falta de argumentos el jugar a para mí desprestigiar a la democracia miremos como está América miremos el mundo y miremos que cuando la gente deja de creer que la democracia puede resolver sus problemas la democracia está en problemas bien Jorge por hoy te agradecemos a ustedes muchas gracias seremos tido visita más adelante seguramente gracias